La ría de Muros y Noia es muy preciada por su banco marisquero, ya que es uno de los más importantes de Galicia por su extracción de Berberecho y Ameixa. Se lleva trabajando en este banco marisquero durante décadas y a día de hoy sigue manteniendo a más de 1.500 familias. Mi nombre es Mercedes Silva, algunos de vosotros me conoceréis por TikTok como Totakeki y como sabéis soy mariscadora, me dedico al marisqueo junto a mi padre en esta ría. Tengo un montón de vídeos hablando del marisqueo y de lo bonita que es esta profesión, pero hoy lo que os quiero contar es a la realidad a lo que nos estamos enfrentando mariscadores y mariscadoras de esta ría. A escasos kilómetros de nuestra zona de trabajo se encuentra una explotación minera conocida como las minas de Sanfins. Esta mina fue explotada desde finales del siglo pasado para la extracción de minerales como el volframio, el estaño o el cobre. Una actividad que generó residuos de metales pesados que se almacenan en dos presas construidas sobre el cauce del río. Estas presas llevan construidas más de 40 años y están en completo estado de abandono. Esto genera que se produzcan filtraciones de las balsas hacia el río que desembocará en la ría de Muros y Noia. Ahora se quiere reanudar la actividad minera y vertir los más de 1.500 millones de litros que se acumulan en las galerías de la mina. Si esto llegara a pasar, el empleo del marisqueo y con él las más de 1.500 familias que trabajamos de esto nos sentiríamos completamente amenazadas, ya que la contaminación en el agua sería tal que podría llegarse a cerrar el banco marisquero. Y todo esto, a su vez, también afectaría de manera significativa al comercio de la zona, ya que su motor económico es el marisqueo. Plataformas en defensa de la ría, como Plademar, lleva luchando contra este problema años y han llegado a notificar este problema en el Parlamento Europeo. Se han hecho recogidas de firmas, manifestaciones, pero parece que todavía no es suficiente. ¿Qué más se tiene que hacer para que el sector del mar sea escuchado? Los informes realizados de los análisis del agua de estas balsas dan datos bastante claros, y es que superan por 8 los valores permitidos en metales pesados en el agua. Esto supone un altísimo riesgo para la salud. Lo más peligroso de esto es que es una contaminación que no se ve, y aparentemente el agua está cristalina cuando realmente la vida no se puede dar en ella. Por desgracia, a día de hoy se le está dando más importancia al proyecto de la mina que generaría puestos de trabajo para unas 75 personas como máximo, frente a las 1500 que ya vivimos del sector del mar y del marisqueo. Esto se puede cambiar, estamos a tiempo de generar un cambio, de poder crear confianza, y ya yo no solo lo hablo por mí, sino por las generaciones que vienen detrás, que vivirán del marisqueo si esto se para. Si no, el futuro estará bastante complicado, tanto para mí como para los que vienen detrás.